Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde la base de bomberos del municipio de Zitácuaro. Les saluda Magdalón. Pues este es el lugar, esta es la base de bomberos de Zitácuaro, donde estos hombres y mujeres trabajan. Vea usted en qué condiciones están. Estas son sus áreas de descanso. Vea usted los que tienen suerte y alcanzan. Pueden dormir en estos catres porque eso es lo único que tienen. Sin embargo, ellos son quienes están a cargo de la mayoría de los apoyos, de los rescates, de la ayuda. En este caso son quienes están a cargo de apagar el Cerro Cacique, que desde el día de antier se prendió. Este es el equipo con el que trabajan, equipo de reuso que les regalan otras corporaciones. Sin embargo, pues dan lo que pueden, dan lo que tienen, dan el alma, la vida y el corazón. Para hacer frente a todo lo que se suscita. La gente lo sabe, la gente sabe todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos trabajan. Y es por eso que las personas se han volcado en ayuda para ellos, para los brigadistas y para los voluntarios, para ayudarles a apagar este incendio. En estas condiciones, ellos trabajan desde aquí. Se salvan vidas, muchas vidas, y se apoya a muchísima gente. El incendio no se ha apagado debido a que los libaldes anunciados solamente trabajaron un rato ayer en la tarde. Solamente, pues cuatro viajes se echaron de agua. Hoy han echado otros pocos, pero se reportó una falla, por lo que de nueva cuenta dejaron de trabajar. A ras de tierra, allá arriba en el cerro, están los voluntarios, otra parte de los bomberos, comuneros, gente que conoce el terreno, pero mientras el cerro se sigue consumiendo y los apoyos con equipo no han llegado. Desde el municipio de Zitácuaro, informa Magda Alonso.